jajajaja jajajajaja pero que pasa? como estan? bienvenidos a este esperadisimo video del setup esta caja, estas cajas han sido lo ultimo que he añadido al setup y con eso he finalizado por asi decirlo el estudio donde yo trabajo donde hago todos mis videos, la verdad que es increíble es para mi es top, top, top pero esto lo veremos luego, primero vamos a tener que entrar en la zona del setup porque esto es una zona de juegos y de cosas que si queréis verlo si queréis que hagamos un tour por aqui tenéis que dejar un pedazo de like y hacedmelo en los comentarios, asi que vamos para adentro los chicos de aurus me mandaron la pieza clave para equipar a mis equipos, si, has escuchado bien, he dicho equipos me mandaron esta pedazo de grafica, poca grafica son mejores que esta, la geforce gtx 1080 ti la verdad que les doy muchísimas gracias las gracias además me la mandaron en un color super especial, color blanco que ahora lo vamos a ver porque mi ordenador, uno de mis ordenadores era totalmente blanco y solamente faltaba la grafica y la verdad que ha quedado super, super bonito vamos a verlo ahora hola gatito, y este es el ordenador como ha quedado, la verdad que es super bonito, le puse refrigeración líquida y le puse un tinte así azul, creo que le tengo que poner un poco más porque se ve un poco transparente pero la verdad que es super chulo además esta caja de versus que me mando este ordenador hace bastante tiempo me funciona muy 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 bien le pedí que me mandase todo la placa base ártica en plan blanca la ram también blanca, todo blanco y esta caja de versus al darle al botoncito pues se va cambiando ahora se nota más el líquido azul al ponerlo en color blanco este es el color discoteca tenemos el color rojo, color verde azul, violeta veis el color azul, si que se nota más aquí pero a mi me gusta mucho como queda en este color yo creo que queda muy 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 chulo este pc lo uso para grabar y streamear solamente muy pocas veces juego con este ordenador hay algunos juegos que si lo juego aquí pero sobre todo es grabar y streamear no lo toco para jugar, tiene un procesador super super fuerte para aguantar todo tipo de programas, todo lo que le meto toda la caña que le meto al stream todas las alertas y todo eso a la hora de grabar también igualmente tenéis aquí abajo en la descripción los componentes de todo y todo lo que salga en este setup todo lo que pueda llegar a encontrar vale pero que me llaman ahora si? hombre si ostras ostras eso va a molar va a molar si si hombre claro que si le podemos añadir algo más vale 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 muy bien vale venga si que estoy aquí grabando vale vienes perfecto vienes perfecto venga chao chavales acabo de hablar con aurus no se lo cree nadie pero me acaba de decir que que quieren hacer un sorteo vale de una de las placas bases más potentes que hay en el mercado vale que es la x 299 ultra gaming de aurus vale además también vamos a sortear muchísimos farcry 5 y algún algún otro merchan algo se me han dicho vale así que os lo voy a dejar aquí abajo en la descripción es un sorteo bastante chulo en un glen.io así que os podéis apuntar bastante fácil y bueno seguimos con el segundo ordenador el ordenador de jugar este ordenador solo lo utilizo para jugar 0 lags 0 problemas con el procesador 0 de todo osea solamente lo voy a usar para jugar y para esto tengo el ordenador que me mando Omen y es perfecto es muy caro si pero es perfecto os lo dejo también en la descripción por si queréis ver o echarle un vistazo hay de diferentes precios este exactamente también os lo voy a dejar por si queréis verlo pero la verdad que es una pasada de color rojo el color rojo de Omen me parece perfecto me gustaría que fuese también de color ártico no pero al final joder es el color de la marca tampoco vamos a pedirle mucho más y nada una vez que he enseñado esto de fanatic y una de la caja osea el tanque de fanatic la caja grande de fanatic porque es la hostia xionoyin eh xionoyin que guapo mi negato vamos para afuera venga vamos para afuera lo único que no ha cambiado son los cascos que siguen siendo los mismos siguen siendo la hostia luego hablaremos de ello pero si que han sacado nuevos periféricos unos ratones y unos teclados que ahora os los voy a enseñar los ratones es una evolución de los ratones que ya teníamos y los teclados son completamente nuevos aquí tenemos los ratones nuevos la evolución del flick y del clutch o del clutch 2 vale se llama flick 2 y clutch 2 la verdad que son ratones parecidos la única diferencia que yo diría que uno es más grande que el otro pero la verdad que la diferencia no es mucha pero si que puedo decir que yo uso el flip vale igualmente os lo voy a dejar aquí los dos ratones aquí abajo en la descripción igual que todas las cosas vale siempre me lo repito pero por si acaso alguien pregunta vale yo uso el flick y el clutch lo tengo para el segundo ordenador por si quiero jugar pues algún juego que no lo tenga en el ordenador de grabar y ahora la joya de la corona lo que más me gusta de la nueva colección de periféricos de fanatic que son los teclados el streak y el mismo pero en pequeño que se llama mini mini streak vamos a abrir uno para que flipéis mira esto papu esto es esto es precioso esto es precioso madre mía vamos para adentro y os enseño el poder de estos teclados porque enchufados al ordenador son una maravilla vamos para adentro ya tenemos los teclados conectados y así han quedado mirad que preciosos mirad que preciosos los dos teclados son la hostia con los leds la verdad que es súper bonito cambia mucho el teclado lo han hecho súper fino han hecho un diseño propio los de fanatic y ha quedado súper súper guay estos nuevos teclados te vienen con un programa donde puedes customizar pues todas las cosas estas de las luces que la verdad es una picotada pero mola mucho por ejemplo tenemos el de rain está como si estuviese lloviendo vale y cada vez que queda una gota pues se enciende un led de un color en un lado del teclado la verdad está muy bien luego tenemos el pulse que como estáis viendo pues es como un pulso es una respiración se apaga un led y se enciende de otro color y la verdad que está muy bien podemos ponerlo más que se vaya más rápido por ejemplo mira el 100% hace pum pum y va mucho más rápido vale todo esto lo podemos controlar desde aquí aquí lo estamos viendo vale por ejemplo aquí está el 100% nos vamos a bajar a 50 podemos ponerlo de otro podemos ponerlo random podemos ponerlo de un color predeterminado por ejemplo yo solamente quiero que se ponga en verde le damos a save chain y ahora solamente va a ser como lo de antes pero solamente en verde luego tenemos el radiactivo vale que es cada vez que pulsas una tecla pues se va a quedar marcado por un rato la verdad que está muy 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 chulo esto podemos hacerlo también de muchas velocidades para ver lo rápido que se que se va vale ahora lo he puesto al 100% pero si lo pongo al 0% se va a quedar bastante bastante tiempo ahí he visto todo lo que dura en las teclas pulsadas esto lo podemos también seleccionar como queramos y también el color y luego tenemos este que para mí es el que más mola que es cada vez que le das hace como una un cabezado, ¿sabes? si puedes hacer lucha jajaja yo la tengo en wave este que va cambiando de... es como una ola de led la verdad que está muy bien pero para la gente que no le gustan estas luces y que quiere un color estático tenéis aquí en este botoncito tenéis el modo competición vale a ver si enfoca la cámara aquí tenéis el modo competición le damos y se va a poner de un color naranja perfecto super estándar y para poder jugar va a poder concentrarse vale en cualquiera de los dos teclados en este que es el pequeño y este es el grande como veis es lo mismo básicamente tenéis lo mismo vale prácticamente y este programa también podéis poner profiles aquí que podéis guardar pues hoy me apetece que sea lo del rey hoy me apetece que sea lo del otro Riu, ven aquí mira Riu que hacéis ahí dentro y bueno la alfombrilla es la de Reques aquí lo estamos viendo no me la he cambiado la verdad que está un poco ya sucia es lo primero que tuve de Fanatic Gear y los cascos que la verdad son los mejores pasos que he tenido son súper cómodos y van con conexión de Jack y la verdad que da un sonido súper súper bueno y bueno ya estaría todo por parte de Fanatic ¿qué pasa? ¿falta algo? ¿qué falta? ¿la silla? ¡claro! chavales no os habéis dado cuenta que no hay silla aquí que tenemos que ir a montarla vamos para afuera vamos para afuera de X-Racer me han mandado esta silla la verdad que la mía ya se había quedado un poco antiguo esta mía es de X-Racer y esta es una silla súper especial y que vais a flipar así que voy a abrirla y os voy a enseñar os voy a enseñar un par de cosillas mirad esto chavales mirad esto río también que lo quiere ver río también lo quiere ver la silla de Fanatic tío qué puta pasada por favor qué guapada ay dios mío que no la puedo ni sacar de lo fuerte que está esto Julio ayúdame Julio bueno voy a montarla lo veréis ya montada porque esto va a tardar bastante y no puedo grabar tanto tiempo así que en un chasquillo de dedos y la tengo montada vamos allá madre mía me hubo trono chavales ah por favor ya siento el poder ya siento el poder siento el poder donde vas a poner tu hermoso culo está muy blandito y muy confortable la verdad que está muy bien vamos a meterla adentro y una vez montada chavales vamos a ponerla en el setup y vamos a ir terminando te voy a enseñar todo lo que falta del estudio mirad qué bonita queda por favor la hostia chavales ya sabéis eh hostia estoy subiendo un poco ya sabéis que en la página de Fanatic podéis encontrar todos estos productos podéis encontrar las camisetas todo lo que queráis vale y tenéis un código que es el 10% de descuento el código es COOLLIFE vale ahí abajo lo tenéis también en la descripción por si queréis pillar cualquier cosa por si queréis ver precios hacer algún regalo lo que queráis ya sabéis que tenéis un 10% de descuento que es lo más alto que podéis encontrar vale qué qué queréis queréis ver las pantallas no queréis ver el misterio el misterio del canal mucha gente me dice pero cuántas pantallas tienes que estás todo el rato mirando para arriba hoy vamos a descubrirlo así que sin miedo cámara enfoca las pantallas ahí las tenemos que pedazo de pantallas como me... madre mía no sabéis lo que me ha costado conseguir que se quedasen de esta manera tan brutal porque no me diréis vosotros que no es brutal cada una de estas pantallas tiene una función vital en el setup vale aquí tenemos la pantalla de de Asus vale es la pantalla de 244 Hz y la verdad que es brutal mucha gente me la recomendó me recomendó también la la Zoe esta que también ha dado 244 pero me quedé con esta porque al ser una pantalla TN el color no es muy bueno pero en esta pantalla al ser es TN pero tiene un color súper súper bueno y por eso la elegí eh... antes que la Zoe que la verdad que el panel TN está muy bien lo Sergio está muy bien pero el color se quedaba un poco por detrás y al final me decidí por esta eh luego tenemos la segunda que es IPS vale esta está conectada al ordenador de jugar y estas dos están conectadas al ordenador de streamear esta pantalla la utilizo para ver fotos para ver el preview del stream porque es una pantalla IPS con unos colores brillantes la verdad que son 60 Hz no es muy buena pantalla vale es baratilla además pero es súper bonita la encajo perfecta con su compañera de Asus y lo que digo para ver el preview del directo para ver eh... la grabación el preview también como se va a ver los colores de real porque aquí estoy grabando estoy viendo la pantalla pero al ser una pantalla TN los colores no son los reales que se están capturando vale en la pantalla así que esta pantalla la utilizo para esto y luego tenemos la joya de la corona la pantalla LG donde es... es la pantalla controladora aquí controlo todo pongo aquí el OBS pongo en una página web eh... escribo con... con el texto me pongo el chat por eso siempre me estáis viendo así mirando para arriba porque ahí tengo el chat la verdad que hice una compra súper buena no sé la marca o sea sí que es LG no sé cuál es la voy a buscar la voy a poner en la descripción por si queréis echarle un ojo y la verdad que es increíble mirad lo larga que es yo la verdad que me... 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 me puse... me puse muy nervioso porque no sabía cómo ponerla ahí detrás me tuve que comprar un soporte fue la verdad eh... escandaloso pero al final mira cómo me quedó si es que parece... parece hecho por un ingeniero y está hecho por un blog está hecho por mí eh... la verdad que ha quedado muy muy bonito y así que nada vamos a continuar con el final del setup eh... vamos a ir hablando de las cosas que... que tengo por ejemplo eh... este es el micro ¿vale? eh... tampoco recuerdo la... la... la marca si la marca es... la marca Hey ¿vale? es un micro que ya se puede poner a alguien gritando ahí detrás que no se escucha solamente se escucha lo que se pone delante ¿vale? la putada de este micro que si yo me giro y hablo para allá se va a escuchar muy bajito muy bajito ¿vale? o si me giro para atrás no se escucha nada tampoco entonces es uno de los pequeños problemas ¿vale? pero lo quería porque aquí mucho... mira me pongo este aire me pongo este aire acondicionado ¿no hace ruido ahora? bueno hace un montón de ruido y en el stream no se nota nada no se nota nada ¿vale? ahora mismo no sé por qué no está haciendo ruido pero esto suena como un demonio y me tuve que comprar este micro además de poner todos los paneles estos mira enfoca aquí eh... eh... cámaras aquí tenéis todos los paneles acústicos y demás la moqueta que también puse para evitar el sonido del rebote y demás y la verdad que conseguí una acústica muy muy buena lo puse con un brazo fijo la verdad que no estaba yo muy seguro de esto porque yo siempre he utilizado otro brazo que se puede regular pero aquí es brutal porque yo lo pongo y está siempre el mismo lado yo lo dejo de grabar o quiero jugar tranquilo mira lo dejo aquí y cuando quiero otra vez para acá pum lo vuelvo a poner y es perfecto la verdad tengo la suerte de tener bastante espacio para retirar el micro cuando sea también lo suelo tapar para que no coja polvo y aquí lo dejo ¿vale? es un micro que se lo vi a menos 13 la verdad que el sonido fue brutal es un micro bastante normalito no tiene mucho más misterio pero es que el sonido para mi y para mi voz es perfecto ¿vale? así que vamos a quitar esto por aquí es un micro XLR así que necesitamos un interfaz de audio una tarjeta de audio externa que es la UX2 la que usan muchos streamers es perfecta ¿vale? tiene dos entradas y lo bueno que tiene un programa que puede poner efectos ponerle ecualizador ponerle millones de cosas y es la hostia es la que usa mucha gente luego tenemos aquí el Akai la máquina de los sonidos la verdad que la tuve funcionando bastante tiempo pero es que para hacerla funcionar tengo que hacer muchas cosas y no funciona como yo quiero yo sé, yo ahora desde aquí pregunto a alguien si alguien sabe como funciona para que yo le dé a este botón y se reproduzca un sonido con que programa tengo que hacerlo que me contacte por twitter o por mail o lo que sea y me lo explique la verdad que le daría todo mi amor del mundo ¿vale? ahora mismo la tengo parada pero quiero darle uso porque me encanta en el stream poner sonidos y demás y hacer un poco el show ¿no? luego tenemos otra joyita ¿eh? otra joyita el stream deck del gato la verdad que es brutal porque ya son... para streamear sobre todo ¿vale? porque tienes un retorno visual sabes lo que está en cada escena está encendido ¿vale? yo a lo mejor le doy aquí la intro y tengo todo esto por ejemplo no está la intro puesta pero yo sé que... yo quiero empezar con esto quiero empezar con el HUD quiero poner el chat quiero tal y tú tienes un retorno de saber lo que está puesto y lo que no está puesto ahora mismo no tengo el programa abierto entonces me da error pero funciona muy bien aquí es para mutear el micro y demás ¿vale? y para ir terminando tenemos aquí el foco de led que está muy bien porque puedo bajar la intensidad subir la intensidad con una ruletilla que tiene detrás y aquí está mi niña esta es mi niña la verdad que la quiero muchísimo me costó mucho conseguirla la verdad que valía bastante dinero tuve que ahorrar bastante tiempo para comprármela pero yo creo que no o sea no me arrepiento es... es la nena la nena de mis ojos aquí está la camarilla de Panasonic la tenéis también abajo en la descripción di un salto de calidad en el canal brutal también en los streams y yo creo que que es fundamental en este setup así que guapa la tengo puesta que yo le doy aquí a este interruptor le doy y mira foca ahí arriba cámara ahí arriba ahí lo tenemos tenemos el... la luz en rojo que se está cociendo aquí la magia ¿vale? vamos a apagar vamos a apagar la cámara creo que está apagada y ya está para ir finalizando vamos a ver las estanterías aquí tengo eh... la santería principal que se ve detrás de los streams tenemos aquí a Riven, Poppy, V, a Heimer a un pollete asesino ahí lo estáis viendo está muy 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 chulo luego tenemos a Ace me encanta esta Ace la verdad que está perfecta voy a enfocaros un poco ahí esa Ace la verdad que me encanta es perfecta tenemos bastantes también tenemos la... la Ace de Pop tenemos una Vein el Veigar este es brutal tenemos por aquí también una cosa súper exclusiva que tiene muy poca gente y es este Rammus que es un llavero pero tuvieron que dejar de darlos a ver si enfoca ahí está tuvieron que dejar de darlos porque esto pincha que te cagas antes era un regalo en la Season 1 era un regalo que le daba a la gente y demás pero tuvieron que dejar de darlo tenemos un poro tenemos aquí... un vaso de Overwatch no sé qué pinta aquí tenemos la foto con la nena aquí también aquí abajo del Veigar tenemos cuando visitamos la oficina de Ríos no sé si lo puedes enfocar que nos dieron esa pegatina la tengo aquí abajo tenemos al Cimo mutilado ¿vale? que ha pasado por todos los lados el... la figura del Baron Naso que había que completar la misión de Baron Naso y luego comprarla la verdad que me encanta es una de mis figuras favoritas ahí se enfoca la maldita ahí está brutal tenemos el peluche de Rengarino la verdad que está muy muy chulo un Minion pequeñito esta figura de... de Maokai de Mewkai está muy guay tenemos al Ceres de Pops ahí detrás también y bueno aquí tenemos el oso de los Wall que está muy chulo me lo tuve que pillar a fuerza tenemos a Brown que esto está muy bien y para finalizar tenemos por aquí al NAR ¿y esto? no 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 y ya está tenemos por aquí una bufanda de Fanatic el cartel de Timo del canal que a ver si los pongo ya a la venta porque me encantaría que tuvieses en plan edición limitadísima la bandera de Fanatic el rey poro que me regaló Sanin hay que decirlo todo que le dije que me lo comprara y luego no me acepto el dinero ¿vale? así que me lo regaló básicamente y bueno aquí la última la última estantería tenemos a los Minis de Proyecto que están muy muy chulos me encanta esta serie la verdad tenemos a Taric una excelente figura Ziggs está muy chulo Bladecrank Jin Maestro Ji Wukong este está muy chulo también aunque no me gusta la skin pero me gusta mucho la figura y tenemos también los Minis de el año chino está muy 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 chulo por aquí abajo también podemos ver la caja de Ase la bomba de Ziggs que no la he sacado aún pero ahí la tenemos tenemos a Espartaco azul Espartaco verde tenemos otro Brown aquí esto es de la tienda de Riot el Darius y bueno cajas un Blitzcrank por aquí la seta de Timo lo de jeans la manzana de Gunplan y bueno también la edición coleccionista del Overwatch y poco más esto es todo espero que os haya gustado este setup ya sabéis tengo la parte de los juegos la parte del ocio ahí tengo mi exposición de Pops mi exposición de zapatillas mi exposición alguna de figuras bastante chulas también si queréis dejad un pedazo de like hacedmelo saber en los comentarios ya sabéis que tenéis todo aquí abajo en la descripción si me dejo alguna cosa porque no lo he encontrado o X vale tampoco es un vídeo promocionado simplemente quería enseñaros lo que tengo y hacer un ya le paso un sorteo con Aorus que ya que me envió la gráfica pues le dije vamos a hacer un sorteo con vosotros de la placa base y la verdad que mola muchísimo al final que os ha molado como queda el setup o que? espero ver vuestros comentarios aquí abajo y nada yo estoy encantadísimo de aquí se forma todo y espero que si os pilláis algo me lo pongáis por Twitter porque me hace ilusión que al final veáis algo de aquí y digáis me lo voy a comprar porque me mola porque también si lo tiene Jackie es porque es garantía garantía así que nada chavales muchísimas gracias a todos un besito y hasta luego gracias cámara adiós adiós